Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Raúl Murrieta Cummings Y el presidente municipal Culfrido Lázaro Merina Supervisaron las obras de mejoramiento del libramiento norte de Morelia El funcionario federal refrendó el compromiso del gobierno federal De entregar una obra de calidad en diciembre del presente año La obra que se encuentra en el tramo del periférico norte será modernizada a fin de reducir el tiempo de traslado El proyecto inició en mayo pasado La Federación destino más de 500 millones para su construcción Esta forma tan determinada de hacer las cosas, de lograr que sí sucedan Es lo que le hace falta a Michoacán Y lo estamos viendo hoy con mucho orgullo, con mucho gusto En el marco de la supervisión de la obra Raúl Murrieta se comprometió a activar el sistema de internet gratis en los espacios recreativos Que el ayuntamiento acondicionará debajo de los puentes a construir A fin de que los jóvenes realicen sus tareas y trabajos Adicional a las actividades deportivas y esparcimiento que ofrecerá el gobierno local Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV